No, no, Panchita, no, 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 por favor, sale de acá, no, no, que se vaya, 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 que se vaya. De verdad, por凄 ser del directorial de la pancha, de José Luis. Oye, votó el café, dejó la embarca. Felipe, Felipe, tú vio, votó el café, pero votó el café, no, ya, ya, ya. Félix, 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 Félix. ¡Félix, Félix, Félix! ¡Félix, Félix! ¡Félix, Félix, Félix! ¡Félix, Félix, 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 Félix! ¡Félix, Félix! ¡Tranquilo! ¡Félix! Yo solo quiero decir que el mensaje es muy importante, porque aclara mucho las cosas. ¡Félix, Félix! ¡Félix! Ya pasé del colegio. Estaba en el Rancaba College que ya se acabó. Lo lee, lee, lo lee. Dice. ¿Ya qué dice el mensaje? ¿Qué dice el mensaje? Ay, man. Yo también he tenido una buena vocación. El Raccaba College ya desapareció. ¿Qué dice? Recreo. Recuerdas el recreo. Con mi manzana constatada y tú me ríes. ¿Fruits? ¿Fruits? ¿Qué? Frutas. Ah, frutas. Es que estuvimos en el mismo colegio. Sí, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué tal? San Pedro de la Paz College. Ah, mira qué bien. Perfecto. Esa es la misma industria. Felipe, díselo, se llena. Adelante. Yo no hablo. ¿Qué es de calza? La ruda, se llena. Eso, lo que contó Pablo. Lo que contó Pablo y que él de que iban en el auto. Y el papá llamó y dijo esto de... Manchas negras. ¿Te acuerdas o no? Dice que se fue un motor en el rollo. Eso fue hace poco. Y no te cansa. Así la gualea. No, no me cansa porque dice que le habla. Así la guanita. No hace tres meses eso. No se quiere decir que hablan por teléfono. No me cansa. A eso se refiere. Lo vamos a investigar, Marcela. ¿Ok? Marcela. Vamos a ir armando el puzzle. Nada más que la misma, ¿quién lo dijo? No, y él llamó, llamó a los dos escuchando y fue todo divertido. Entonces no me cansa. Marcela, perdona que reparen esto. Te cuento un poquitito de... ¿Qué le vas a preguntar? Aún me salta una curiosidad. ¿Qué le vas a preguntar? ¿Qué le vas a preguntar? El tamaño de tus pies. ¿Por qué tan grandes? No sé ni siquiera. Mira la tontera grande. No, no, pero tus pies son muy grandes. Hemos tenido, los que hemos tenido la oportunidad de... No son grandes. ¿Cuántos calces? De verte. 37 y medio. Nada. ¿Y a qué le importa cuántos calces? Por ese te pregunto, seré curioso, pero cansa bastante. Te diría que un 42. Un 42, 43. ¿A qué se ve? Jorge, ¿por qué te rías tan? Mira eso. ¿A dónde va todo esto? Te recomiendo un buen zapato. ¿Te dijeron 37 y medio? Lo que no le calzaba era el tema. No le calzaba el tema. El tema no le calzaba. Ah, me equivoqué. Hablen bien. ¿Qué tal? Hablen bien, porque yo estudié en Santiago Rancagua College con Juan Pablo. En el recreo, la manzana confitada. ¿Qué compartía con él? Con él. Con él. Déjate. Ya, perfecto. Cuando la campana sonaba con Pablo. ¿Qué hacía Pablo con Pablo cuando tocaba la campana? No, 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 estábamos cursos distintos. Ah, ¿él era más chico? Tú también tocabas harto la campana del colegio. Muchachos, ¿qué hablamos de los soniditos? Pero, ¿por qué esos sonidos? Yo solamente hice una pregunta. ¿Cuál pregunta? La pregunta, Felipe, fue que él también tocaba harto la campana en el colegio. ¿En serio, eso no es una pregunta o una afirmación? ¿Estaba a cargo de eso? ¿De la brigada? Estaba en la brigada del recreo. ¿En serio? ¿Y ustedes hablaban todo en inglés? ¿Todo en los recreos? Ya. ¿Ah? ¿Sí? Ya. Ya, sí. Ah, perfecto, ya. Y en los recreos también todo. I. I. ¿Qué te duele? Felipe. No, no, yo. I. Ah. I. I didn't remember in my school. Ya, ya, ya. You remember, you remember, ya. In my school. Teacher. Teacher. An auxiliares. Auxiliares. Uh, auxiliares in the bedroom. Ah. In the bedroom. Ya, viste, ya. Saca, al tiro. No, al tiro empezó con el bedroom. An estantería. Estantería, ya. Lockers. Lockers. Lockers, yeah. De Madame Irene. Madame Irene. Madame Irene. Madame Irene. Remember Madame Irene. Madame Irene. Madame Irene. Madame Irene Castro, hi. Madame Irene. And. Ya, sacó. Ya, listo, cambiamos el tema. Madame Irene. Ya, ya, ya. Oh, Madame Irene. Madame Irene. Finish. Finish. Vamos a cambiar entonces de tema porque no vamos a ir con un matrimonio. Abregados en la tierra. Ya. Oye. Ahora yo les pregunto, se los pueden leer. Es un arbusto ruso. Dice Maura y Marc, junto a nuestros padres, María Eliana Díaz Baeza y Mauricio Rivera Rebolledo. ¿Quiénes son esas personas? Los papás. Los papás. Saludos para ellos. Lorena Hoffman Núñez. ¿Quiénes son esas señoras? Raúl González San Vicente. Y eso es lo más de mal. Distinguidos caballeros. Participamos a usted, a nuestro matrimonio y les invitamos. Ah, no, están invitando a todos. Sí, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Les invitamos a la ceremonia religiosa. Que se efectuará el día viernes 7 de enero a las 20.30 horas en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, San Francisco 138 Yuñoa, Plaza Yuñoa. Qué linda. Y a una recepción en el Hotel Hyatt, Kennedy 4641 Las Condes. Confirmar a... Arroba tanto, teléfono tanto. ¿El Hyatt con dos T? Porque hay una con una T. ¿Ese yo yo? Perdona, ¿cuál con una T? Hay un Hyatt con una T. Ahí está allá abajo, que cuesta bien el Lucas la hora. ¿Tú has sido con una T? Sí, con una T. Pero vamos a ver, pero un H. Ay, quiere ordenar. Santiago en el de cama, en el de cama con flores. Ahí, al Hyatt con dos T vamos a ir a la fiesta. A la iglesia no, porque una lágrima. A ver, tú estás invitado. Ah, estás invitado. No, no. De acá, el único invitado en el de... Así que sería bueno que igual... Sería bueno que la maura... Pero, ¿qué pasa con la maura? ¡Ignacio! ¡Ignacio! A ver, Felipe, sí. ¿Ignacio? Estoy sordo. ¡Ignacio! Felipe. ¿Le quieren contar a mí? ¡Ignacio! ¿Estás sordo, te dice? ¿Estás sordo? Cuéntame. No, voy a hacerle la pregunta. No, Ignacio. ¿Fuiste convidado al matrimonio? ¿Qué? Está bien delgado. No conozco ni a Marc ni a Maura. ¿Por qué estaría invitado, Felipe? Por la fama. El que me llama la atención que no esté invitado es Felipe Abello, que trabajó con Maura Rivera en Sinvergüenza. Felipe, contento. ¡Opale! ¿Estás invitado? ¿No te consideras? Felipe, me contesta. ¿No te gusta si me preguntas, contesto, Felipe? Queda en superéntesis, Felipe. No me quiero emocionar, me carga lloramente en la tele, pero hay un pianito. ¿Pero hay un pianito? ¿Un pianito? ¿Hay un pianito? No. ¿No te gusta si me preguntas? ¿No estás invitado? Perdona, pero ¿te importa o no te importa nada? Yo a Maura le tengo harto cariño, a Marx también le tengo mucho cariño, a los papás les tengo mucho cariño también. Pero lamentablemente, lamentablemente, ese grupo de ordinarios, no son ordinarios, me dejan seguir, no son ordinarios, yo soy el ordinario. Yo soy el ordinario. Ya, basta Felipe. No seas desubicado. Basta Felipe. ¿No me dejan seguir? No, pero no basta. No, ya viste. No, no te afecta. No, no voy a aguantar eso, te callas, te callas. No me invitaron, pero se hacía todavía, así que espero que me... Sí, el vestido se lo está haciendo Millaray Palma. Ella le está haciendo el vestido y ya ha tenido cuatro pruebas de vestuario y Mar González... ¿Para el que no va a hacer vestido Millaray Palma? Sí. Ya, está bueno. Qué bueno, ¿sabes qué? Ahora, y lo último, y lo último, Panchita. Me encanta Millaray Palma. El jueves 23... Juan Pablo, la pregunta es, ¿se casa con un vestido de color blanco? ¿Blanco? Por supuesto, por supuesto. Bien bonito. El jueves 23 de diciembre es el civil... Nadie mueve en ese juego. Pero a la Maura se le debería linda una coronita de flores como Julieta. Otra cosa, que tampoco, como se quieren casar con el flore, flores como la primavera, buena idea, Nacho tiene buen punto. Y se usa, se usa. Pero por favor, que como se quieren casar con el... Se usa un pajé. Con el... Y el pajé, un pajé ahí. Felipe, no es tu momento, siento. Pero eso es que estoy consultando, porque yo también me voy a casar. Ah, de verdad. Después vienen los pajés. Y también me voy a casar, pero es un momento. Una cosa muy importante, como se va a casar con un motivo blanco, por favor, que no se haya... Me voy a poner una piel en la cabeza, porque todos sabemos... Todos sabemos que... Maura acaba de ocupar piel en la cabeza, que está a favor de los animales y en contra del uso de pieles. Un pajé, un pajéante. Oye, oye, pero yo quiero escuchar a la Marcela. ¿Qué dijo? Un pajéante de casarse. Algunos consejos para Maura, ¿te parece? Está lo mismo. No es importante. Marcela, Marcela. No, no lo podemos repetir. ¿Le pueden entregar algunos consejos a Maura también, no? Yo creo que la coronisa es muy bonita. Bueno, da lo mismo. Pero para tu matrimonio, ¿por qué plumas no entiendes? Yo vi una fotografía. Era como Magalia Seveda entrando al matrimonio. Es que yo vi a Marcela y había una corona con una especie de pluma. Y entró así. Un conchero. ¿Ustedes vieron mi vestido? No es para hablar de mí, pero vieron mi vestido que me hizo ruedca. O un frutero el que había ruedca. Tenía algo bueno. Porque yo... Oye, ¿qué tal? Estás desubicado. Porque yo me quería... Yo quería casarme como la silla emperatriz. Un pelo largo que medía 10 metros. Y usé pajes también, pero era mi sobrina grande, 18 y 19 años. Viste que habían pajes. Y vestiditas de azul. ¡Pelipe! Eso es muy importante. ¡Pelipe! Por favor, que las pajes de la novia no vayan así como vestidas de primera comodidad. Eso es un pocho que no se usa, los pajes. ¿Por qué no? ¿Y usted? ¡Oye! ¿Por qué no? Yo ya tengo 36 años todavía. ¡Pelipe! ¡Usted pajes! ¡Ya, Felipe! ¡Qué idea! Yo ya no soy... Eso es de película. Tengo 36 años y me gustaría... Pero si yo me casé como la silla emperatriz. ¿Qué es eso? Ya, la novia, ¿por qué siempre llegan negras y rubias? ¡Pero hubo un paje! No voy a tener varios. Marcela, lo más natural posible. ¿Qué cosa? La novia. ¿Qué pasa con la novia? Lo más natural posible. Porque siempre las teñen de rubia y las ponen negras. Yo no sé por qué. ¿Pero por qué tú, Marcela, tenías un ruterón sobre la cabeza? Marcela, blanquita, normal. Sí. Pero yo a ella le diría que tiene un pelo tan bonito que se haga un... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué una ensaladera arriba de la cabeza? Estabas a dieta porque yo recuerdo cuando tú entraste muy bonito en una iglesia del sector oriente de la capital. Estaba cuatro días. El Rafa, estupendo, y Marcela entra y ya era como Pitico Villa entrando. No, pero ¿cómo es eso? No estaba vacilada. Porque era una corona muy bonita, con una frutera, me acuerdo, muy bonita, con dos acá... La Carmen, mira. No, por favor. Con unas velas acá, había todo un teatro. No, no tenía velas. Había todo un anfiteatro aquí arriba. Mira, lo otro es que el ramo de flores tiene que ser natural. Natural. Es verdad que para tu matrimonio, porque vi una fotografía, no usaste la liga, sino que era un cinturón. Porque estabas con el muslo... Y me dijeron que era el cinturón de mandolino, el mismo que usabas. No, y la otra pregunta que te quería hacer, Marcela, y esto ya más seriamente, así tampoco te quería hacer. No, que hay que volver. Tú te casaste... Ya. Ya. No, no. Me dejan explicar, por favor. Tú te casaste enamorada completamente. Se acabó. Ya. ¿Marcela? Sí. Y usted aquí es... Atención, ¿cómo se casó Marcela? Tenemos la prueba empírica, para que no empecemos a poner estas cosas fruteras y cosas así. Ahí está. Mira lo bonita. Está igual. Ahí está la coronita. Y el doble del Rafa. Era bonito. Está igual, Marcela. Es una coronita muy chiquitita. Es igual, Marcela. Era de plata envejecía. Bonito. Y es el Rafa o Ronald McDonald. ¿Por qué esa cara? ¿Por qué esa cara? Está feliz. Cállate. Es que se te con un clavo. Está igual. Los dedos se le enchufe. Oye, pero el cintillito ese es el cintillito. Ese es de huemos. Oye, atrás de un fantasma, mira. Claudio Huemos. Atrás de un espectro, mira. Y como que tira a ver el beso. Está igual. Como trae un cuchillo y un biberón y fue atrás. Mira, tu marido ahí hizo una seña en la prensa. Sí, hizo una seña, así como mira. ¿Cómo estás pasando? Hizo una seña. Eso es la iglesia, afuera de la iglesia. El personaje de atrás, Dino Gordillo, fue padrino. Lo que pasa es que mira, ahí está Dino Gordillo. Dino Gordillo mirando de reojo. Es un guardia. Preparé una rutina, Dino Gordillo. Mucha adrenalina, mucha adrenalina. Quien del hel? Quien del hel?